Hola que tal amigos de Decos Novena, hoy veremos el desempaquetado de este decodificador de Frisky. Recuerda que Frisky es una de las mejores marcas del mercado pues se conecta al mejor servidor para desencriptar canales. Como podemos ver este equipo se llama Frisky Max 4K, el cual por como su nombre lo dice soporta una resolución máxima de 4K. Pero recuerda que esto es solamente si tu tienes contenido en 4K, si tu no tienes contenido en 4K entonces soportará una resolución de 1080px. En la caja no lo menciona pero esto es un equipo muy potente, el cual también tiene Android por lo cual podrás instalar aplicaciones para poder ver IPTV por ejemplo. Por acá vemos el control remoto el cual es muy muy grande, lo cual está bastante bien, ya no hace los controles tan grandes como antes. A mi me gusta que los controles sean más o menos de este tamaño. Con el equipo ya fuera de su caja vemos que tiene estos botones los cuales son táctiles, tu lo apretas y reacciona de forma capacitiva. Podemos subir y bajar volumen, decir ok, podemos ir entre categorías, prender, apagarlos, es muy muy bueno. Por delante tenemos este panel el cual tiene unas luces LED que te dicen el canal que estás sintonizando. Por el costado de acá encontramos una entrada USB 3.0 además de ventilación. Por acá atrás encontramos el tuner 1, el tuner 2 y el cable de la antena. Este es para la señal terrestre. Si tu lo quieres conectar por IKS solamente debes conectar al tuner 1. Vemos que tiene una salida AB para cable RCA de los antiguos con una punta de 3.5 y en las 3 restantes de los 3 colores típicos y comunes. Una salida de coaxial, una salida de HDMI, una salida de cable de red para poder conectarlo en vez de Wi-Fi. Recuerde que trae Wi-Fi incorporado. También vemos la opción de incorporar una micro CD y también un USB 2.0 junto a la entrada de poder de 12 volts. Por acá vemos más ventilación, su sello de garantía y por abajo vemos aún más ventilación, lo cual está muy bien porque es un deco muy potente que seguramente generará harto calor. En el resto de la caja vemos un cable HDMI, el cable de poder y unas pilas. El cable de poder es de 12 volts y una salida de 1.5 amperes. Es importante que si más adelante se te echa a perder, compres uno de la misma salida en voltaje y amperaje. Pues si colocas uno de 5 volts no prenderá y si colocas uno de 12 volts y 2 amperes pues que lo quemes o de 1 amperes puede que no prenda tampoco. Bien amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado este video. Gracias por ver el video.